Un motorista de 58 años de edad fallecía a última hora de ayer jueves en Algeciras a sufrir una caída cuando circulaba por la avenida Oceanía en la cuesta de subida al cementerio. Además, un testigo informó de que el motorista había colisionado con una farola. Acto seguido, se movilizó la policía local de Algeciras. Según fuente del 112, los agentes desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento del conductor de la moto, un hombre como decimos de 58 años de edad como consecuencia del siniestro.